¿Por qué es importante controlar las estufas? Es importante no solo las estufas, sino todos los artefactos que consumen gas, tanto como el calefón, termotanque, la cocina, el horno de la cocina, porque emiten, cuando queman mal el gas o todo lo que es derivado del carbono, producen monóxido de carbón. Sí, el monóxido le llaman la sesión invisible, ya que es un gas que no tiene olor, no tiene color, no es irritante, ni tanto a los ojos ni a la nariz. El monóxido es un gas que entra por pulmón y se juntan muy rápidamente las plaquetas de glóbulos rojos, impidiendo que nuestro cuerpo se oxigene y llevando a los distintos problemas y las muertes que hay. Ahora, Marcelo, recién hablabas de una sesión invisible, porque no lo podemos detectar con el olor, gusto y demás. ¿Cómo podemos darnos cuenta que entonces alguno de los artefactos está funcionando mal o tiene la posibilidad de despedir monóxido? Uno de los primeros síntomas que podemos ver a simple vista es cuando la llama del artefacto cambia de color. Tiene que ser siempre una llama azul, donde está haciendo una buena combustión, tiene suficiente oxígeno para poder hacer la combustión. Muchas veces es naranja o hasta roja en algunos casos. Sí, puede ser amarillenta, naranja, roja, ahí está haciendo una mala combustión y ahí está tirando monóxido al ambiente el artefacto. ¿Esa misma recomendación para la cocina y para la estufa, por ejemplo? Para la cocina, para la estufa, para el horno. En esta época de olas de frío hay mucha gente que usa el horno de la cocina para calefaccionar el ambiente y todo lo que están quemando lo están tirando dentro del ambiente y haciendo que sea un problema de impotencia, ¿no? Digamos, a no volver, siempre tratar de ventilar los ambientes, de tener una ventana abierta o un poquito. Recomendable no dormir con la estufa prendida. Lo mismo, como decía, uno de los síntomas es el decaimiento y la somnolencia y si uno se va a dormir y deja una estufa prendida, posiblemente no se dé cuenta que está siendo intoxicado con el monóxido.